Este es el pretexto más tonto que he dado para renunciar a un trabajo. ¿Cuál ha sido el pretexto más tonto o qué pretexto dirías tú para renunciar a un trabajo como todo un dios? Embaracé a su mamá. Diablo, señorita. No, pero sí comenta aquí. ¿Cuál ha sido tu pretexto más tonto? Y astronautas, sean bienvenidos a Una Oye. Como ya lo vieron en el título de este video y en el otro video donde hablábamos de todos los trabajos que he tenido, el día de hoy hablaremos del glorificado trabajo que tuve en un iShop. ¿Para qué o qué? Los iShop, si no me equivoco, son del señor, del empresario, me va a caer, del empresario Carlos Slim. Y bueno, iShop es un revendedor de lo que es Apple y está certificado por ellos que sí pueden vender. Una iShop es donde están todos estos colaboradores. Todo el día estábamos de pie, pues esperando a ver quién entra, pues como para vender algo y platicarles de los productos. Trabajo muy duro, como un esclavo. Yo al conocer todo el sistema operativo de Apple dije que va a ser un muy buen trabajo y es como estar en una juguetería. Aparte soy medio bueno vendiendo. Entonces les voy a platicar un poquito de cómo es este proceso de selección. Para empezar, yo comencé a trabajar en un iShop porque tenía la necesidad de tener lana y sobrevivir a la voz de ya. Porque me fui a vivir a Playa del Carmen un buen tiempo y los primeros días estuve vendiendo videos de 20 dólares y vendí únicamente 4 y pues con eso no me iba a mantener en Playa del Carmen. Necesitaba un trabajo. Entonces se me hizo muy buena idea ir a un iShop. Para esto creo que las solicitudes tú las puedes meter como por los meses de enero, febrero. Algo así es cuando ellos solicitaban colaboradores. Entonces ahí tendrán al buen Julio y Ero hace 3 años yendo a pedir trabajo. Lo primero que tuve que hacer, pues obviamente me acerqué. ¡Es sin miedo al éxito! Sin miedo al éxito llegué y dije, oigan, están contratando, ¿qué chingados tengo que hacer? Y me dijeron... Pues sí, güey, no mames. Aquí en esta hoja dice los requisitos y tú tenías que mandar creo que tu currículum a un link que te daba. Para no hacer este cuento tan largo, les explico. Pasas, si no mal recuerdo, creo que 3 filtros. Uno, donde te entrevista el de la tienda. Número 2, te entrevistan de Ciudad de México por videollamada y te hacen un examen como psicológico. Yo no consumo nada, ¿sabes? Obviamente te preguntan que qué tan familiarizado estás con la marca. Y básicamente muchos exámenes para que vean que no eres un loco. Me costó como una semana llegar a que me entrevistara el de la tienda junto con todos los demás postulados. Fue entonces cuando yo vi a todo lo que estaban postulando y dije, güey, ¿neta tanta gente quiere trabajar aquí? Yo por ahí no paso. Pensé que era el único. Pero dije, seguramente voy a quedar yo. Y no inventen. La verdad, cuando nos empezaron a hacer los exámenes de creatividad, teníamos que inventar un nuevo producto. Teníamos que hacer un speech de venta y no creo que otra cosa teníamos que hacer. Eran 4 cosas. No quiero decir que los señores no tengan creatividad. Ya nos exhibiste. Pero no me ponían puras ideas así súper cuadradas, nada revolucionarias. Y como última prueba, o sea, ese mismo día, el día del de la tienda iba a decir, mañana ya comienzas a trabajar. La última prueba fue. Vamos a hacer preguntas al azar y vamos a ver quién es el que conoce más de Apple. Y yo. Ok. Entonces nos empezaron a preguntar por aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué hace la aplicación de Clips? Clips, perdón, Clips. Clips es la aplicación que cobra, pero Clips es una aplicación que tú puedes ocupar para editar video. Entonces, o sea, para mí fue como una joya. Después dijeron, menciona tres aplicaciones para crear música. Y obviamente la primera que dije fue GarageBand. Que resulta que en ese tiempo, mera coincidencia, yo estaba haciendo una cancioncita. Y GarageBand hacía un proyectito ahí todo medio chaf. Le dije, ah, yo GarageBand. Y de hecho le enseñé mi proyecto. Le dije, mira, algo así. Y el gerente así como que, oh. Es entonces cuando llegó la última pregunta. Que mencionáramos herramientas para la Mac que muy pocos conocieran. Pero que, hasta mañana. Fue entonces cuando nos dijo, a ver, mencionen más cosas de Mac o de sistema operativo iOS. Que crean que nadie más conozca. Y amigos, por Dios, ¿qué me preguntaron? O sea, ahí fue un poquito de trampa porque pues estudié eso, ¿no? Pero dije algo más o menos como NetBean, Sublime Text, PHP, Java, Python, Ruby, C++. Y además, seguramente en esta parte del story time, tú no estás entendiendo nada de lo que digo. O sea, le empecé a decir así pura mamada. Casi, casi le decía. Netscape, Pac-Man, Atari, Linux, Canva, PicMonkey, Gears of War, PUBG, Free Fire, Fortnite. De chorizo, raspadura, moronga, tu jefa, me la apretas, me la pasas. Y el gerente. Oh, 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 este es mi gallo. Y literal, fue una competencia bastante, bastante, pues, dispareja. Y me dijeron, al otro día ya te presentas, comienzas a trabajar. Te vienes con pantalón negro, aquí te damos tu playera. Ese día yo me fui a mi casa muy motivado. Fue como de que, sí. Y en ese momento me decían, tu sueldo va a ser, no me acuerdo, creo que como 6 mil pesos más tus ventas. Y yo, wow. Entonces dije, la verdad no hay peor de que sea un sueldo bajo. Porque tengo comisión de venta por cada cosa que venda. Y yo soy un crack, soy el mero amo de las ventas. Entonces me presento al primer día. Yo llegué, aquí hay un story time que yo ya conté de mi primo cuando me fui a vivir a Playa del Carmen. Que fue alguien que me motivó, pues, a emprender. Y llegué bien emocionado, fue como de que, sí, pues, no gano tanto, pero ya tengo trabajo. Ya no voy a comer de la basura, no voy a comer mi jamón barato, mi queso barato. Y creo que comía, comía muchas cosas, amigos. Compraba leche, fortileche, creo que se llama. No, creo que ni era leche, amigos, era fórmula, un pedazo. Por eso así estoy, crecí como así, amigos. Como me dijeron, fortileche. Entonces, al otro día, pues, me dijeron, tienes que llegar temprano. Obviamente, llegué tarde. Desde ahí, el gerente o el encargado de la tienda me dijo, pues, intenta llegar antes porque la puntualidad es muy importante. Y yo, ok, ok, está bien, no, no hay problema. Y qué difícil, qué trabajo me costó acostumbrarme al horario ese día. Un día, amigos, me costó muchísimo trabajo. Y para esto, en un night shop todo el tiempo tienes que estar parado. Entonces nos quedamos parados así, enfrente de la puerta, esperando que alguien entrara. Y la verdad es que las ventas, o sea, luego las ventas, la gente llegaba y ya estaba la venta casi hecha. Vender era muy sencillo. Ah, buenas tardes, bienvenida a iShop. De hecho, les puedo recomendar, tenemos este, el iPhone 5S. Ah, quiero una funda nada más. El problema era de que yo quería el dinero para poder estudiar música en Ciudad de México. Entonces, nunca se me había ocurrido preguntar cuánto tiempo se iban a tardar en darme mi comisión de venta. Fue entonces cuando el encargado de tienda me dijo, Julio, me encanta ese entusiasmo que trae siempre tú tan movido, tan activo, tan increíble. Es un gran muchacho, pero la comisión de venta te la vamos a dar una vez que tú termines tu entrenamiento. Y yo con toda la actitud del mundo, todo meco diciendo, ¡Cimón! Yo estoy listo para mi comisión de venta. Ya la quiero pronto. Voy a vender todo. Van a ver, voy a ser el mejor vendedor de todos. Increíble esa actitud de ganador, campeón. Tu comisión te la vamos a dar dentro de dos meses. Y yo, ¿qué? O sea, se supone que vengo un mes a Playa del Carmen nada más a trabajar para hacer dinero. Y me estudié música como que dos meses. ¡Fuimos tipados! O sea, tenía que pasar un entrenamiento y después ya iba a poder vender. Y no era como que el entrenamiento lo pudiera hacer en un día. Y iShop se les fue un muy buen dedor. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Pero bueno, bueno, todavía no les platico con el pretexto tondo que dije. Güey, pásame todo el entrenamiento que tengan que hacer y te lo hago en... O sea, yo quiero vender ya mañana. Te lo vendo en tres días. No, es que tienes que esperar el tiempo. Vamos con calma. Es como que, bro, o sea, todas esas ganas de comerte al mundo se te van apagando. ¿Cómo es posible que no me quieran? Entonces, al yo querer ganar dinero de la noche a la mañana, fue como de que, güey, tengo que buscar otro trabajo. Todo esto después de una semana de andar buscando empleo. Fue entonces cuando mi primo me dijo, güey, ¿por qué no vas a buscar trabajo de mesero? En donde trabaja el roomie. Trabaja en Cirque du Soleil y le va chido. Y yo así de, bro, o sea, nunca he sido mesero. O sea, si entiendes ese pequeño gran detalle. Jamás he sido mesero. Ni siquiera hablo inglés de alimentos o cosas que, pues, como no practicas, no conozco. Como, a ver, ¿qué chingas es bitroot? Pero bueno, bitroot es tapioca. Pero así como tapioca, pues vienen un chingo de... Ah, no, bitroot es camote. Valiendo verga, amigos, desde siempre. No me parece que este chico sea muy listo. Pero bueno, de hecho, fui y le pregunté al roomie donde yo ya le dije, oye, güey, ¿tú estás en Cirque du Soleil? ¿Crees que me den chamba? Y me dijo, pues, de hecho, ahorita están contratando. Ahora sí que, pues, tú ve y que Dios te bendiga, ¿no? Y dije, pues, bueno, mañana mismo voy. Pero, ¿qué le digo al de Apple? Entonces, amigos, el que no arriesga no gana. Y me fui a buscar trabajo de mesero. Ahí llegué desde tempranito. Me atendieron. Ese mismo día hice todas las entrevistas. Y al otro día me decían si me quedaba o no me quedaba. Así de rápido, sin tanto pinche filtro. No me hicieron tanto... Fue una entrevista en inglés. Me hicieron, creo que tres. Una en inglés, otra de la de RH y otra del capitán de mesero. Pero ahí, amigos, al final de cuentas, el cero en mesero es un perfil de ventas también. Porque, en teoría, el mesero es el vendedor del restaurante. Entonces, la verdad fue un poquito pan comido. También pensé que no me iban a contratar. Porque dije, güey, no tengo ni siquiera experiencia. O sea, no creo que me llamen. Pero ese mismo día por la tarde, pues, obviamente, me dijeron, ¿estás contratado? Puedes empezar a trabajar desde el día lunes. Y yo así como, ¿qué, bro? A huevo. Y mientras trabajo en el iShop. Maravillosa jugada. Cuando yo estaba haciendo la entrevista y yo estaba allá, le llamé a mi jefe del iShop y le dije, bro, es joven. No voy a poder ir porque me salió un problemón, güey. Y aquí va el pretexto más tonto que he dado en la historia. Bro, ¿cómo te explico? Que estaba en mi casa, estaban unos todos súper tranquilos. Y de repente escuchamos así un putazo de origino, güey. Todos salimos a ver así, a ver qué pedo. Y, güey, no mames. Se cayó mi saguán. Entonces, pues, no me puedo salir de mi casa. Y voy a estar aquí porque tengo que esperar al soldador. Entonces, güey, yo creo que no voy a poder ir a trabajar. Pero no, güey, yo te lo juro. O sea, te juro que yo quiero ir. Pero, pues, güey, ¿cómo me voy a mover de aquí? De hecho, ya le llamé a la que me reta la casa para decirle qué pedo. Y este compa, así como de... La verdad, no creo que me haya creído. Pero me dijo... Ah, sí, güey, ok. Este, pues, llega tarde. Si quieres, llega tarde. Pero, pues, sí ven. Y yo, no, es que no, 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 no creo. Es que llegar tarde no creo, güey. Yo tengo valores, güey. Y al chile, si voy a llegar tarde, mejor no llego, güey. Ya mejor nos vemos mañana. Y el compa... No, güey, la neta yo entiendo lo que pasó. Y accidentes son accidentes, no te preocupes. Pero, pues, nos vemos en la tarde para continuar con tu entrenamiento. Y yo, no, güey, es que no sé qué no me va a desocupar de aquí. Es que este pedo está bien cabrón, güey. O sea, nantito, cierro los ojos. Se va a meter alguien en mi casa a robar. Está imposible este pedo, güey. Pero mañana ahí me tienes puntual. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo. Entonces, amigos. Ya era ese día en la noche. Yo contento de que ya tenía mi nuevo trabajo. Pero dije, bueno, no puedo quedar mal en el iShop. Y voy a ir a trabajar un poquito. Mucho, mucho más tarde. Entonces, al otro día en la mañana, me levanté temprano. Me hice desayunar. Y dije, ya me voy al iShop. Todo bien. Y que me llaman del Cirque du Soleil. Y me dicen. Hola, Julio, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? Nos urge que vengas. Porque están repartiendo las playeras. Y sin las playeras, no podrías colaborar el día lunes. Entonces, hoy es el único día que las van a dar. Para que, por favor, vengas. Te esperamos acá en la mañana. Y yo. Bro, mi saguán se cayó otra vez, güey. Pero ahora a la otra puerta. No mames. Este pues está bien, cabrón. ¡Tengo miedo! Esta vez ya no le llamé al jefe. Ya no le dije nada. Porque dije, bueno, voy tempranísimo. Voy de volada, agarro las playeras y me regreso. Pero, pues, como Cirque du Soleil está en un desarrollo hotelero muy grande. Pues, tienes que esperar una van, cruzarte. O sea, es un pinche pedo. Entonces, recuerdo que me fui por las playeras. Y cuando regresé. Yo entraba al iShop. Tenían que entrar a las 10. Antes de que abrieran las puertas para limpiar todo. Y bueno, llegué tarde. Yo llegué como si nada. Como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó, gerente? Ahora sí. A darle, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Julio, ¿dónde vas a ver? Ven para acá, por favor. Pues, queríamos hablar contigo para ver si... Saber si estabas realmente comprometido con nosotros. O de qué se iba a tratar esto. Fue la primera llamada de atención. Yo, obviamente, ya tenía otro trabajo. Y yo así como de... Estoy súper comprometido con ustedes. Hasta morir. Hiciste lo correcto, Pablo. Muy bien, Julio. No esperaba menos de ti. Muy chingón. Pero, obviamente, los dueños se huelen esto. O sea, la gente que está a cargo de las tiendas. Y que es líder o que es jefe. Normalmente se da cuenta de este tipo de cosas. Cuando el colaborador como que ya va a renunciar. Entonces, como que dejaron que me hiciera güey un poquillo ahí en la tienda. Como intentando vender. Maravillosa jugada. Entonces, cuando me dejaron mucho tiempo en la tienda. Yo todo el tiempo en mi mente como de... ¿Cómo le puedo decir al señor que ya? O sea, que ya vale ver. Entonces, este compa me habló. El gerente me dijo... Ven, atrás de la tienda. Y me dijo... Y trae crema. Y manteca, por favor. Y pomada de la campana también. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me dieron el locker más puteado del mundo, por cierto. Yo fui atrás de la tienda con el gerente. Ahí hay una bodeguita ahí en los iShop. Y me dijo... Julio, la verdad es que hemos hablado con el equipo. Y no te vemos tan motivado. Esto en mi segundo día de trabajo. No te vemos tan motivado. La verdad, creemos que traes tu mente en otro lado. Y creo que no podríamos hacer buen equipo contigo. Y creo que ya no vamos a requerir de tus servicios. Y yo. Es neta lo que me estás diciendo, güey. Güey, no mames. No me puedes dejar sin trabajo, güey. Acabo de llegar aquí a playa, güey. Güey. No se vale, güey. Estoy muy triste, pero... No digas nada. Está bien. Ten tu playera. Gracias por todo. Me llevo mis cosas. Así es. Ya quería renunciar y afortunadamente... Él me dio las gracias primero. Como cuando quieres cortar a tu ex. Pero ella te corta antes. Fue una joya. Fue algo que me libró de mucho peso. Entonces ese día llegué a mi casa. Bueno, no era mi casa. Era donde rentaba. Le dije a mi primo, pues... Tengo una buena y una mala. Me dijo, no, pues ¿cuál es la mala? Dije, me corrieron de mi trabajo. Y me dijo, no mames, ¿ahora qué vas a hacer? Y así. Le dije, la buena es de que ya estoy en Cirque du Soleil. Y me dijo, ah no mames, qué perro, qué chido. Entonces, como eventualmente en Cirque du Soleil, como entré en enero, febrero, entonces las semanas todavía estaban un poquito altas. ¿Qué creen que hizo Julio con el poquito dinero que empezó a ganar en Cirque du Soleil con sus propinas de mesero? Llegué como toda una perrita empoderada. Entré a ese iShop. Para eso me había ido de shopping como un día antes o dos días antes. Entonces traía unos tenis nuevos, traía todo nuevo. Y he caminado como perrita empoderada con mis lentes. Y me puse a ver todos los productos, a ver qué chingados compraba. Y no, obviamente, pues, o sea, fui a saludar a los compañeritos que pues en un pinche día no hice ningún amigo. La verdad es que creo que a todos les caía mal, no lo sé. Pero pues como ya tenía lana, me podía ir a comprar algo y fui a preguntar por un dron. Ahí es donde le empecé a echar el ojo a los drones. Y es, amigos, esta historia, ese es el pretexto más tonto que yo he dado en un trabajo pues para renunciar. Entonces escríbeme aquí en los comentarios cuál ha sido el pretexto más tonto que tú has dado pues para renunciar a un trabajo. Yo soy Julillero y esto es Astronautas Check. Astronautas Check es la sección donde yo me meto a darles tanto amor como ustedes me lo dan a mí. Esa es una cuenta en Instagram que empecé a ver random porque comentó mis fotos y le dio like a muchas de ellas. Si tú quieres aparecer en el próximo Astronautas Check, no olvides seguirme en mi Instagram y comentar este video. Yo soy Julio Hiero. Esta es una pequeña bodega que tengo aquí en una librería, la librería en la que crecí en coronavirus. Es tiempo de regresar a donde somos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!